Hey mi gente, ¿cómo andamos? Kishtar con ustedes nuevamente, bienvenidos a un video más acá en la Vuelva Sur Army de Pokémon Unite. El día de hoy les traigo a Machamp, Machamp, el músculos, como quieran llamarlo, para la temporada 4. Gente, Machamp ahorita mismo está muy bien, es uno de los All-Ronders que se ha mantenido a lo largo de las temporadas, como buena opción, como queriendo entrar al meta en los tiers altos, como queriendo bajar, siempre se ha mantenido. Pero ahorita, si bien no es el mejor All-Ronder, está entre los mejores ahí comparándose, incluso hasta con un Lucario, un poquito menos que Lucario, hay que ser sinceros, pero le puede dar la pelea contra una Sarina también. Machamp va de lujo en solo queue, en equipo, es una gran opción y a pesar de que, como les digo, un Lucario tal vez sea un poquito mejor, eso no quiere decir que Machamp no le pueda ganar. Ahorita mismo se está usando de una forma bastante parecida a generalmente lo que es un Lucario. Te voy a explicar cuáles son los mejores movimientos y los mejores objetos y, por supuesto, una partida de demostración. Si quieres saber cómo funciona cada movimiento de Machamp exactamente, con ejemplos, explicación y todo, al final de este video te dejo la guía completa que hice de Machamp. Esta es una actualización de Build para la temporada 4, ¿ok? Machamp, te lo voy a recomendar con estos objetos. Para empezar, las pesas de anotación o las pesas de ofensiva, siempre me olvido de su nombre, le va muy bien ahorita a Machamp, ya que generalmente deberías llevar a Machamp en la línea de arriba. Si juegas en equipo solo o si juegas en solo queue, te va a tocar compartir la línea con alguien más, pero llévalo solo arriba. En la partida lo vas a ver un poquito más claro, pero trata de hacer uno, dos Aipons, los monitos que están camino a tu línea, los demás déjaselos a tus aliados y vete a anotar. Mata, anota, mata, anota. Haz crecer estas pesas porque vas a tener mucho ataque adicional y Machamp va a reventar. Trata de no forzar las anotaciones, trata de hacer anotaciones que tengas tranquilas, claras. Si ves que está muy complicado la situación, no fuerces porque te vas a morir, ¿ok? Luego te voy a recomendar Periscopio, le va muy bien a este Pokémon, además tiene buen índice de golpe crítico, vas a pegar más, vas a sacar bastantes críticos y vas a reventar. Esto si lo combinas con, por ejemplo, Tajo Cruzado que aumenta tu índice de golpe crítico, le va espectacular el Periscopio, ¿ok? Mucho autoataque también con Machamp, gente, autoataque, autoataque como loco, vas a pegar bien, tienes ataque, ahorita que hablemos de los movimientos vamos a ver eso, pero tienes ataque sorpresas y no tengas miedo, ¿ok? Es un Pokémon con el cual te tienes que meter a pelear cuerpo a cuerpo, obviamente. Es un Pokémon Melee, así que con huevos, ¿vale? Si bien no le estoy poniendo nada de defensa con este build, es para que seas agresivo y seas tan agresivo que no necesites cuidarte. No sé si me explico, ¿ok? Pegues tan duro que al oponente no le va a dar chance de poder matarte. Ese es el plan con este build. También una garra afilada que le va espectacular a Machamp. Después de usar un movimiento aumentas el daño que haces, haces daño adicional y encima si le pegas a Melee, le vas a bajar la velocidad de desplazamiento. Esto también aumenta el índice de golpe crítico y el ataque. Esta trifecta es genial para Machamp. Le va súper bien estos tres objetos. Vas a ser un Machamp completamente agresivo que destruya y no vas a poder tener nada al frente que no se te haga fácil, entre comillas, poder derrotar. Así que te recomiendo esos tres objetos. Si quieres ir un poquito más cuidadoso, si a lo mejor recién vas a jugar con Machamp, no tienes tanta experiencia con él, todavía sientes que necesitas protegerte un poquito más, puedes cambiar la garra afilada por una cinta Focus, por la rojita, por esta. Pero te recomiendo que sigas, que lo practiques así. Créeme, te va a ir bien. No forces tanto las pesas. Anota cada vez que puedas. Concéntrate en anotar, pero sin forzarlo. Haz crecer tu ataque y vas a reventar. Full ataque crítico y full daño vas a ser una locura. Además, vas a poder combinar bien con los movimientos, con los ítems. Por ejemplo, el ataque básico nos dice que después de usar un ataque potenciado, ya sabes, el tercer ataque consecutivo que hagas va a reducir la velocidad de desplazamiento del rival. Esto más la garra es full velocidad de desplazamiento que le quitas al rival. No se te va a poder escapar casi nadie. Además, más los movimientos que ahorita te voy a decir, vas a tener formas de llegar a ellos. Vas a ser terriblemente. O sea, no se te va a escapar nadie. Nadie va a poder salirse de... Una vez que le empieces a pegar a alguien, ya está. Imagínate, es una cosa mamadísima que te empieza a agarrar a puñetes. No hay forma que lo evites. Ok, movimientos te voy a recomendar ahorita. Los mejores es tajo cruzado con puño dinámico. Con puño dinámico vas a poder hacer un salto en el cual vas a meter un golpe al piso. Vas a hacer bastante daño con otras cosas como... Te vuelves imparable, tu velocidad de desplazamiento y tu ataque aumentan. Vas a hacer una locura con puño dinámico. Arranca con él y tajo cruzado aumenta tu golpe crítico. Como te digo, te vas a balancear hacia adelante y vas a golpear. Los dos movimientos son de, valga la redundancia, movimiento. Los dos movimientos tienen esos movimientos. Tajo cruzado te avalanza hacia adelante y con puño dinámico puedes hacer un salto. Entonces, como te digo, eso más la velocidad de desplazamiento que le vas a quitar a tu oponente, los saltos que vas a dar, el llegar a ellos no se te va a escapar nadie. Es una locura, Machamp, así. Practicalo así, te va a ir súper bien. Los demás movimientos no están mal, pero con la build que te estoy trayendo, con cómo está funcionando Machamp ahorita, estas son las mejores opciones. Su misión no está mal y a bocajarro no está mal. Por si a ti te gusta llevar con esos movimientos, llévalos. Están perfectos. Pero, pruébalo con tajo cruzado y pruébalo con puño dinámico, que es básicamente la partida que te traigo ahora con estos objetos y cómo están funcionando y estos movimientos. Respecto al movimiento de Yonai, no hay mucho que decir. Solamente, actívalo de una forma tranquila. O sea, no te desesperes con este movimiento porque tiene dos fases. Lo activas una vez, te aumenta tu velocidad de desplazamiento, tu ataque, tu defensa, defensa especial. Y cuando lo vuelves a activar, es cuando es un movimiento que hace daño. O sea, la primera activación es solo un botón, se activa y ya está. La segunda, ya puedes apuntar con él. Y al apuntar, empiezas a tirar puñetes que va a hacer mucho daño. Y al final tiene un puñete adicional que revienta. Entonces, activalo, poténciate, reposiciónate, acomódate. Y cuando sientas que ya tienes una situación buena para lanzar este movimiento, ahí lo activas y lo vas a reventar. Entonces, tranquilo con el movimiento de Yonai. Lo vas a poder usar dos o tres veces por partida. Y tenlo para Zapdos, por favor. Es buenísimo este movimiento de Yonai en Zapdos. Porque ahí es donde están todos los enemigos juntos. Se arma una pelea bastante close quarter. Y ahí le metes la somanta épica. Y te vas a poder llevar a tres, cuatro, incluso hasta un Penta puedes hacer. ¿Ok? Así que, muy importante que tengas esto en Zapdos, mi gente. ¿Ok? Entonces, no hay más ciencia. Se machan. Hacer crecer las pesas. No tener miedo de pelear. Vas a pegar mucho. Así que, hazlo con confianza. Vas a bajar mucho la velocidad de desplazamiento. Si sientes que alguien se te puede escapar peleable. Porque no se te va a poder escapar. Movimientos para llegar a ellos. Mucho índice de golpe crítico. Vas a pegar un montón. Así que, sin miedo. Y, por supuesto, full autoataques. ¿Ok? Guarda tu movimiento de Unite para Zapdos. Y vas a estar listo para la guerra. Te va a ir bien con este Pokémon. No te preocupes. Es bastante intuitivo de usar. No está difícil. Y lo vas a disfrutar. Es muy divertido. Y es una buena opción para ir en línea solito. O ir en top con algún compañero. ¿Ok? En casos extremos. No está mal llevarlo a jungla. O llevarlo en la botlane. No te preocupes. Si te roban esas líneas. Te vas para allá y no pasa nada. Pero, ya está. Con la última. Con la partida. Te complemento bastante esta guía. Así que, chécala. Espero te haya gustado. Esta guía de Machamp. Y, bueno. Ya me dejarás en los comentarios. ¿Qué opinas? Y, por supuesto. ¿De qué te gustaría la siguiente guía? ¿De qué Pokémon? Nos vemos. En otro video guía, mi gente. Chao, chao. A ver. Pues, si podemos ir tranquilos arriba. Tengo mis pesas. Así que la idea es hacer crecerlas. Vamos de a poquitos nomás. Vamos a farmear uno de estos. El otro se lo voy a dejar al Ninetales. Y con eso me voy directamente a anotar. Tenemos que hacer crecer las pesas para pegar ya de formas brutales. Así que hay que estar tranquilos con eso. A ver si esta me deja anotar. Ya está. Listo. Vamos. Una anotación. Va a estar difícil contra un Pikachu y un Delphox. Son dos Pokémon de mucho rango que no me van a estar dejando escapar. Es más, ahora sin el botón de escape creo que se me va a hacer muy difícil. Además, creo que no hay ni idea de estar el botón de escape. Pero bueno. Hay tres abajo. Pikachu acá arriba. Está complicado. Va a estar muy, muy complicado. Así que me voy a dedicar a farmear. Ya las pesas a veces no es tan sencillo hacerlas subir. A ver, voy a intentar algo ya. No me hago responsable de lo que vaya a pasar acá. Ya salieron las abejas. Supongo que ellos van a ir a pelear las abejas. Vale. Llegó mi jungla. Perfecto. ¡No! Justo saco la bola esa. Ven. Vale, vale, vale. Ok, vamos dos anotaciones. Bien, mataron a... Los mataron a los dos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Salió bien. Morí yo, pero mataron a los dos. Hicieron más abejas. Todo bien. Pues estaba chévere no morir también, ¿no? Como para poder anotar un poquito más. A ver si me da chance de anotar. Debería estar justo... Vale. Listo. Ok, yo creo que lo dejo en tres ahora sí. Me voy a preocupar en farmear. Vamos a hacerme este Corphish de acá, que lo necesito. Perfecto. Y solamente anotar si tengo la posibilidad. Ya no lo voy a forzar ya. Wow, men. No sé ni cómo llegó el jungla tan rápido. Es que dos rangos, men. O sea, lo peor que te puede pasar es siendo un matchup. O bueno, cualquier personaje tipo melee que te toque contra dos rangos arriba. Es la peor situación de todas, men. Le pego durísimo, eh. A pesar de todo, me lo he reventado. Es... Vale. Ya con 26 Pokéballs encima anotar va a ser imposible. Pero bueno. Lo chévere de... Podría grabar varias partidas y buscar una en la que tenga un early increíble. Pero también me sirve ese tipo de partidas para ustedes porque... Dios mío. Ya, ese será ahora ya me odia, eh. Me sirve traerles estas partidas porque así también ven cómo... De alguna forma reaccionar ante situaciones complicadas. La idea no tiene que ser perfecta porque... Si les traigo un video de solamente yo destruyendo gente... No les sirve de nada. La idea es ver también... Cuáles son los problemas que te pueden pasar con matchup. En este caso, que te toquen una línea como esa, ¿no? Muy bien, perfecto. Perfecto. Anotamos una más. ¡No! Quería anotar una más. Vale, mi equipo está bastante conectado. Eso es bueno. Vamos a hacer esto rápido. Y ya no sé ni cuántas adaptaciones voy. Creo que voy cuatro. Yo voy a farmear ahorita un poquito. Necesito subir de nivel. Lo que sí veo es que mi jungla no está siendo la jungla. Es como que no le interesa mucho. Así que yo voy a aprovechar que él esté ahorita ahí empujando. Y haré yo la jungla. Por lo menos mi lado. Siempre hay algo para hacer en el juego, así que no se queden sin hacer nada. Uf, como en el juego arriba, Dios. Yo aprovecho a recuperar la desventaja que he tenido por el hecho de que me han matado. Así que siempre mantengan su nivel y van a estar bien. Lo que sí es que me gustó que a pesar de que me hayan gankeado, me hayan muerto dos veces, destruí al ser ahora. Que en teoría estaba mucho mejor que yo. Me lo cargué rapidísimo. Entonces ahí ven un poquito del poder de esta cosa. Ahí está. ¿Qué se siente, Pikachu? Que te agarren entre dos. ¿Eh? ¿Qué se siente, amigo? Ya, yo creo que me voy de acá. ¡Uh! Vale. No conté con Pikachu. Quería anotar. Lo bueno es que de algo sirvió mi muerte. Pudimos distraer e hicieron a Drenado acá, así que vamos súper bien. Vámonos para acá a hacer un poquito la jungla, ya que el jungla de mi equipo está en su mundo reventando a todos. Así que está bien eso. Yo aprovecho y me hago lo que pueda de acá. No sé si irá a pelear ese Rotom o seguir haciendo jungla. Creo que ahí también conviene más hacer jungla. Listo, listo, listo. Y creo que voy a proteger acá abajo. ¿Qué? ¿Qué? Están penando en el juego, ¿vieron? ¡Muérate! ¡Dios mío! ¡Ese es el logro! Sí que aguantó, ¿eh? Vale, ya no me da tiempo de... Tendría que usar el ulti ahorita para poder tenerlo en Zapdos. Así que como no tengo una opción de usarlo, lo voy a guardar nomás ya para el pajarillo amarillo. Por ahora seguiré haciendo experiencia. Yo creo que con llegar a nivel 3 en Zapdos estamos de lujo. Muy bien. Inicio complicado, ¿eh? Pero la partida es que también... Destruido en segundos. Efecto ser ahora. Mira, para los que no saben de lo que hablo, ahí les dejaré un video al final recomendado. A veces no hay buenos comienzos, pero de ahí revientas, mi gente. Así que siempre seguir jugando esta partida. Si te va mal al principio, estar mandando su render no sirve de nada. Concéntrate en leviar y vas a tener una buena partida. Es más, creo que el otro equipo ya se fue hasta FK, ¿eh? No, no, no. Ahí están, ahí están. Y vienen por mí, ¿eh? Ok, me voy a curar que ya sale Zapdos en 10. ¿Cómo se volteó la partida? Impresionante. Vale. A ver. A ver, ahora está por ahí. ¡Uh! Vale. Ahí calcule. Bastante aceptable el último. Y no sé si quiero ir al Zapdos, me pega y me muero. Pensé que lo robaba. Pensé que lo robaba, a mí. No. No, me muero. No voy a lograr anotar. No. Uf. Pensé que no lograba anotar, ¿eh? Es que esa vaina te sigue en 6 años. No. Ya no está bien. Ya no podía escapar más. Vale. Me hubiese gustado usar el ulti una vez más en la partida. Pero las dos veces que se usó, creo que salió bastante bien. También es cuestión de activarlo, posicionarte y sacarle mucho valor. Pudimos deletear bien a los daños ahí en esa última pelea. A pesar que éramos superioridad en este lado y los enemigos tenían que entrar por acá. Iba a ser complicado. Estuvo bien el ulti porque si no lo usaba o lo usaba mal y quedaba el Serahora y el Elfox vivo más un Charizard que ya había ultiado, pudo haberse complicado la última pelea. Así que es mejor no arriesgarse y hasta el último momento jugar bien. Jugar con cabeza. Y pues no confiarte, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Ay, quería matar a igual al Serahora. Muy bien. Pues vamos a ver qué tal nos fue. La verdad ha sido una partida complicada al principio. Pero lo chévere es que se pudo poner bonita. Así que vamos a ver qué tal. Quiero ver un poquito las estadísticas. Cómo ha salido. Reventados. Muy bien. Vale. 40,000 de daño no es mucho porque tuve un mal comienzo. Probablemente con un comienzo más importante pudimos haber tal vez hasta duplicado el daño. Lo importante es que te adaptes y ganes. Y ahí está, mi gente. Esta es la partida y la guía para la temporada 4 de Machamp. Esos son los objetos, los ítems, perdón, los movimientos. Díganme qué opinan de este Pokémon. De qué otro Pokémon le gustaría a la siguiente guía. Y nos vemos en un video más acá. Muchísimas gracias. No se olviden, mi gente hermosa, preciosa, linda, bien hecha. Transmisiones en vivo todos los días por twitch.tv. Slash Kishtar. O bueno, la aplicación Twitch. Me buscan como Kishtar. Vénganse a ver las transmisiones, las partidas, hacemos apuestas, la pasamos bien. Y por supuesto, muchas gracias a los que le dan al botón de gracias abajo del corazoncito. El aporte me ayuda muchísimo a seguir con esto. Así que muchas, muchas gracias, mi gente. Nos vemos en otro video. Chau. 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 Chau.